¡Hola, piciosas y piciosos! ¡Oigan, pasa un calor espantojo! Se los juro que me estoy derritiendo Ya me voy a portar bien porque no voy a aguantar en el infierno Pero bueno, dejemos de lado mi sufrimiento por estos calores Y vamos a empezar con las compritas No sin antes recordarles que el día de hoy, 27 de abril Vamos a estar en Toluca Aquí está, estos son los imancitos Que vamos a estar dando a las 100 primeras en realizar sus compras Me estaba arreglando las uñas, como pueden darse cuenta Pero bueno, dije, voy a grabar de un beso Y es que, para variar Bueno, la dirección se las dejo en un comentario marcado Y en la sección de comunidad, ¿va? Ahorita les voy a contar porque esta semana no grabé video O sea, cosas que solo le pasan a la Cris O sea, de plan No más les digo Pero bueno, vamos a empezar con las compritas Creo que este ya todo el mundo los conoce Esta colección de París, pues me gustó mucho Este dice que es Es que le estoy quitando las etiquetas Ven que todo rompo Ya estoy usando tijeritas Miren, miren, miren Y bueno, aquí dice que es un tapete secador Vean Dice que es un tapete secador de una pieza Dice que mide 30 centímetros de ancho Por 45.7 de largo Exterior 100% poliéster De estos ¡Ay! Cuántas cosas De estas cositas tiene Pero bueno Vean, creo que ya lo conoce todo mundo Ahorita le voy a hacer comercial a Coca-Cola Porque vean lo que me estoy echando Pero vean Es este Tiene bastante buen tamaño A ver, vamos a enfocar Bueno, tiene bastante buen tamaño Y de este compré dos Nada más que Titi Empezó a jugar con los hilitos Y bueno ¿Para qué les digo? Vamos a dejar esto de fondo ¿Ok? Bueno, resulta que esto lo compré Para las brochas No para los trastes Me gustó Bastantemente harto Y oigan En Walmart Ya saben que siempre revuelvo Walmart con prichos Casi siempre Encontré estos Sujetadores Ay, a ver Vamos a enfocar Porque se enfoca en el fondo Y yo quiero que se enfoquen las cosas Ahí están Dice que son Sujeta documentos Fashion Color oro rosado Estos los encontré En 8 pesos Y solo encontré Unos Por eso solo compré Este paquetito Vienen bastante bien Ya saben que soy Mis papelería Entonces Están bastante lindos Y por 8 pesos Se me hicieron Súper, súper Regalados Después Ya en prichitos Volví a comprar Estos Las tapas Con los popotes O sea De repente Que creen que se me salen Estas gomitas Y yo logro que meto el popote Así como que Raspa la cosa Y me desespera Entonces ya saben Todo lo de prechos 18.90 Si compré algo de Overtuki Pues les hago la especificación ¿Sale? Entonces 3 por 18.90 Se me hizo súper bien Y como ya conseguí Los cepillitos Pues más mejor Más mejor No sé O sea Esas tapas Les juro que se les sale La gomita Y ya Chapeo Aquí tengo Anastas un ticket De otra tienda Este como les comenté Ya se acabaron Pero ya ven que había comprado Un ovalado Más grande Igual así en rosita Estaban ya en 11 pesos Y pues Este Duraron bastante tiempo Ya Después de que les comenté Que estaban a 11 pesos Pues ya Volaron Se juero Entonces Alcancé todavía este rosa Y pues bueno Ese en 11 pesitos De la colección París Igual No me podía faltar Mi Manson Jar Ya saben Que yo La loca de los vasos Por siempre Y para siempre Pero Yo he visto En otros videos Que traen tapa Y a mí no me dan tapa Entonces También por eso Compré de estas De esta compré Dos o tres paquetitos Por ahí Van a salir los demás Porque Les comento Que O sea No me dan a mí nunca tapa O sea Porque ¿Por qué? Porque son así Prichos De llegar ahí ¿Por qué? Mi querida dulce María ¿Por qué no me dan tapas? Pero bueno El chiste es que Está súper súper lindo A mí me gustó bastante Déjenme meterle una hojita Yo sé que ya los han visto Son los mismos motivos Que están viendo Ahorita de fondo Y agarré aquí Y agarré aquí una hojita Como me sugirieron Que hiciera Y pues vean Son los Los mismos motivos De los frascos Y todo eso ¿Ya vieron? Fíjense que Con la hermosa Rosy Vi Los frasquitos Que se cierran A presión Vasitos Este Los contenedores Y no los he encontrado Con Rosy De mujer de hoy Y no No los he encontrado Y se acuerdan Que les dije Que me faltaba Este identificador De viaje Que ya tenía La Instax El El cafecito Y me faltaba esta Encontré la última Bendito sea el señor Encontré la última Entonces pues Dije No No la voy a dejar ir ¿Verdad? Y que la agarré Este barnizito Ay Dios Ya se los había enseñado En la sección Bueno se los poste En la sección De comunidad Obviamente Es para niñas Lo destapa Si huele totalmente A pegamento Miren Huelan Huelan Huele al pegamento Este Blanco De escuela Así literal Pero me encantó El empaque Creo que Si mal no recuerdan El empaque Lo dice Algo de Que dice glue O sea de pegamento Pero me gustó mucho El empaque Y decidí comprarlo Para la decoration Ya saben 18.90 También de la colección De Paris Compré las toallitas Estas Que son los mismos Motivos de este Pero Dice toalla de cocina Yo las ocupo Para el baño Pongo una toalla Eh Lisa Y encima Así como Decoration Pongo estas Digo Digo no es la misma calidad Ni nada Pero a mi me gusta Que se vea La decoration Sale Y este dice Que tiene 38 centímetros De ancho Por 63.5 De largo Creo que todo el mundo Ya los conoce Esto es microfibra Y la verdad Es que Pues salen bastante bien A mi me gustaron De esas compré dos Porque tengo Varios toalleros En el baño Para poner las que Uso para La cara Y obviamente Para las manos No las voy a estar Ahí mezclando Mis mugres Se mezclan las mugres Y luego que No sé que pueda suceder Eh Compré Este espejito Ay Dios Compré este espejito Me gustó Mucho 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 Está de bastante Buen tamaño A ver Espérrenme Eh 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 Creo que ahí pueden ver El El espejillo Está de bastante Buen tamaño He visto a las chicas Que dicen que se pone así Para arreglarse No chiquitas Preciosas De mi vida Y de mi amor Esto se pone así Para que no se les caiga Así Y ya O sea queda totalmente recargado Te puedes Te puedes arreglar O sea esto me fascina Para los viajes O para traerlo Incluso en la bolsa Y si te tienes que retocar O ya saben ¿No? Pero esto se pone así Chicas No así ¿Vale? Entonces ya saben 18.90 Se me hizo Súper Súper A buen precio Bueno Encontré Estos saleros Ya los había comprado Espérrenme Déjenme destapárselos Antes de enseñárselos Vienen así Con el este Acetato Estos son saleros Anteriormente Había comprado Unos que traen La tapa Totalmente Cerrada Como contenedores Como contenedores Y a este Pues no sé Que algo Le voy a poner Aquí Una estampita O algo Porque estos Los uso Para poner mis cristales Ya saben Que a mí me gusta Encristalar Todo por siempre Y para siempre Entonces Estos me sirven Para tener Mis cristales Bueno Los que tengo Los colores Que tengo En mayor cantidad Y por eso Compré Este parecito De hecho Por ejemplo Si les gustan Las manualidades Y tienen material Eso sirve Para Este tipo De frasquitos Sirven para Poner No sé Cuentas Perlas Cristales Shakira No Shakira No Shakiras Este Cositas así Pequeñas ¿No? Ah Miren Les voy a contar Ahora sí Ya llegó El momento De la historia Ando a saber Que dentro De las cosas Que solo Le pasan A cristal En la semana Me lastimé La lengua Estoy acostumbrada A usar Este tipo De De cepillitos Para la lengua Esto se los Recomiendo Muchísimo Déjenme destaparlo Para enseñárselos De estos De estos Tengo varios repuestos Ahí les va La historia Rapidísimamente Si no Quieren oír Mi historia De mi lengua Le pueden adelantar ¿Ok? Bueno Este cepillito Es especial Para lengua Trae aquí Los dientitos Tienen cierta Rigidez Que según Yo Es igual A la del cepillo De dientes Según yo Y esta también Para O sea Tiene los dos lados Para una total Higiene De tu lengua ¿Sale? Yo siempre He usado Estos Porque La cosita Que trae Atrás Los cepillos Que creo Que es el Colgate 360 Siento Siento Que no Me limpia Del todo Bien la lengua Según Yo Entonces Ya es tiempo De cambiarlo Ya tenía Como un mes Y medio Usando este Los desinfecto Y todo el rollo Cada que lo uso Pero Dije Bueno Y es hora De tirarlo Me lavé Los dientes La lengua Lo tiré Y dije Ahorita busco Mis repuestos Porque tengo varios Pero ya saben Que como maricón No arruinó mi vida No No los encontré Ya en la noche Que llegué a trabajar Me iba a lavar los dientes No lo encontré Y se me hizo muy fácil Tallarme con el cepillo Dental ¿No? Dije O sea No me voy a dormir Con la lengua puerca Y lo que agarré E hice Fue tallar así Y de arriba hacia abajo Y para todos lados O sea Yo Sentía que estaba ahí No sé Que estaba yo haciendo Y bueno Ya O sea Usé mi enjuague bucal Mi hilo dental Y a dormir Al siguiente día Me despierto Y sentía yo La lengua Así Como así De que estaba La sentía hinchada Pero No recordaba Qué onda Tenía cita Con la dentista Y dije Ay por Dios No encontré Mis repuestos Los Fui a buscar Estos a Walmart No los encontré Fui a Soriana No los encontré Y dije Chin Pues ni modo Otra vez con el cepillo Ahí va Ahí va la cristal Me empiezo A tallar la lengua Otra vez Como el día anterior Y me dolió Hasta allá O sea Hasta allá Donde se imaginan Me dolió Pues resulta Que llego Con la dentista Y me dice Cristal ¿Qué te hiciste En la lengua? Yo me quedo toda ¿Qué me pasó? Le conté la historia Del cepillo Y pues si me regañó Me dijo Cristal La lengua Es muy sensible La lengua No son dientes Y yo Dile Ya quedo toda Auda ya lo sé Así Literal Hablaba yo así No tan exagerado Pero sí Hablaba así Como así Que se te hinchaba Vengua Y bueno Después de la regañada Y todo lo demás Pues ya Me dieron medicamento Y todo el rollo Tardé como Tres días En sanar Y cualquier cosa O sea Tienes súper Ultrasensible La lengua Que yo dije Diosito Llévame por estúpida Entonces Chicas Recuerden que La lengua Ay Dios Siempre Siempre Se talla Así 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 O sea Del fondo De la lengua Hacia afuera Sale Y esto se los recomiendo Y de verdad O sea Aunque parece Que tiene la misma Eh Que se puede decir La misma firmeza De los cepillos De dientes Nada que ver Chicas Entonces Tengan cuidado Y no vayan a hacer Un acristalado Por amor a Dios Ahora sí Después de mi historia Por eso es que también No había grabado Porque hablaba Medio así Pero bueno Ya que estoy Totalmente recuperada Pues Como que eran Las criaturas Ya estoy grabando ¿Qué creen? Que hoy me encontré Una preciosa Hermosa Ahí en Walmart Echegaray Me encontró En las piores Fachas de la vida Hoy sábado 26 de abril Porque Este Pues Mi abuelito He estado enfermo No había dormido Estaba preparando La expo Más mi trabajo Y todo el rollo Pues Bueno Yo iba con cara De zombie Recién necropsiada Pero bueno Hermosa Se me pasó Pedirte tu nombre Me encantó Conocerte De verdad Eres una Preciosidad De mujer Eres súper linda Súper tierna Yo sé que no puedes Comentar Pero De verdad De verdad Muchas gracias Por tanto cariño Por la motivación Y ya voy a chillar Pero bueno Vamos a continuar Porque si no Ya saben que yo hablo Hablo y hablo Para siempre Me encontré Estos botecitos Que me encantaron Paris siempre Es una buena idea Y se me hicieron Súper súper lindos Sale Tiene aquí Esta de las Blicicletas Y este es uno De los modelitos De este Compré El par Y hay otro Modeluki Ahorita se los enseño Estos Realmente no sé Para qué los quiero Pero yo los quiero Porque están bonitos Y este es el otro Modelo Sale En realidad Hubiera comprado Dos y dos Pero Pues se me fueron Las cabras al monte Porque me gustó Mucho este modelo Para ponerlo así Con la sillita O con la torre Infiel Pero bueno Y le hubiera Cambiado las tapas Pero bueno X Mi idea Es usar así Los tres Con las diferentes Imágenes ¿No? Una cosita así Me gustaron Mucho 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 Entonces ya saben En prichos Hay diez De Walmart Echegaray Los vamos a ver Otro poquito Ahí Para que no se vaya Viendo mi juntadero De cosas que tengo aquí En Walmart Chiquitinas Compré Estos rodillos Son muy muy buenos Es un mini rodillo esponja Estos Absorben la pintura Para no desperdiciarla No dejan Ahora sí Que el típico brochazo Este se los súper Súper recomiendo Si quieren retocar Algún mueble Si quieren renovarlo Ya saben Súper súper buenos De hecho Estos salieron Creo un 29 pesos Por ahí así Menos de 30 pesos En la Comex Venden unos Que son verdes Que son de terciopelo Y hacen la misma finalidad La verdad es que Se los recomiendo Ya sean estos O los de Walmart O los de Walmart Los de Comex Son muy muy buenos Para que no dejen Brochazos chicas Y se vea como más Profesional el acabado Bueno Ya estando ahí En Walmart En Walmart Echegar Ice Compré Este bonito Ventilador Este costó Si mal no recuerdo 59 pesos Este tiene un año De garantía Es un ventilador Me llama mucho La atención Trae la batería Incluida Me llama mucho La atención Que este Esto Es de Foamy O sea Y como quiera Si te da el bonito Y ahora si te da el bonito Aire Refresquense Refresquense Lo que se tengan Que refrescar O sea Da bastante Buen aire Miren Me voy a echar Les echo Les echo Porque hace mucho calor Entonces funciona Bastante Bastante bien Este es Fuchsia Nada más que ahí Se ve como Color coral Este Pero es Fuchsia Y trae aquí Para que lo traigas De llaverito Si quieres O no sé Ahí en la bolsuki Lo que si les voy a recomendar Es que ya se que En alguna latita O en una bolsa Pues si lo metan Porque si no Si lo meten así Si lo echan nomás así Esto que es de Foamy Va a valer cheto De inmediato Entonces Se los recomiendo Para que se refresquen Sus carnes Hablando de Frichitos Vamos otra vez Ya saben que yo Voy a Walmart Y regreso a Frichos Estaba en la colección Esta hermosa De piñas Y decidí Comprar la crema Normalmente no compro Cremas Desmaquillantes Ni nada de eso Pero este Bueno Estaba leyendo Los ingredientes Trae su fecha De caducidad No huele nada mal Había una abierta Y dije Pues como cara Si la abro Porque vienen selladas Había una abierta Y la verdad Si la olí Porque Ya me pasó Con Hay un bálsamo Para labios El que era doradito Y plateadito Que olía A petróleo No sé que fregados Olía Pero olía horrible Y esta si huele Como a piña coco Me gustó mucho Y bueno Aunque dice que es corporal La voy a usar Para las manos Y ya les estaré diciendo No creo que pase nada grave Pero así como Para echarme los ojos En la cara Si me da Un poquis De miedo Dice este producto Que no entre en los ojos Híjole chiquitas Es que vean La Cheletrita Creo que veo más En la cámara Que No, no veo Ni más O sea Para que las engaño O sea Hasta va a parecer Que no sé leer Porque No, o sea No, no, no Así como ven En la cámara Así veo yo Dice Esto Si esto ocurre Enjuagar bien Con agua tibia Y limpia Vean Creo que está mejor En la cámara Solo para uso externo En caso de irritación Suspende el uso No adecuado Para usar En la cara Mantener fuera Del alcance De los niños Guarde Esta información Para ¿Qué dice? Relevancia Ay no No alcanzo a ver Chicas Les digo que estoy Bien segatona Pero Que creen Como que era Un día eres joven Y al otro día Ocupas los lentes Sí o sí Entonces Ya los Los compré Ahora sí que ya Compré el armazón Y estoy buscando En donde me los Gradúen bien Porque si te los Gradúan mal Este aparte de todo Pues tu vista Va a valer cheto ¿No? Lejos de ayudar Te va a perjudicar Entonces Continuamos con la Colección de piñas Y con respecto Ay Hablando de la cara Me voy A arriesgar A ponerme Esta mascarilla Ya saben 18.90 Voy a ver Qué tal Obviamente Voy a hacer Una prueba Antes Con el liquidito Me la voy a poner En el cuello Unos 10 minutos 15 minutos Antes de usarla Y Este Pues ya les estaré Diciendo Si no saben De mí Es que morí No Es cierto Este Bueno Pues vamos a probarla A ver qué tal De hecho Nada más Compré una Por Por la curiosidad Y por el miedo ¿No? Es delicado Ponerse algo En la cara Y algo que te puede Entrar en los ojos No sé Ya saben También encontré Esta Nada más que ya La había abierto Para olerla Son dos Mini Mini Cremitas Dice que tiene 10 mililitros Se me hizo Un tanto Cara Para Para el tamaño Y la cantidad Que trae Pero Lo que me gustó Mucho Fue el tamañito Que me encanta Para traerlo En la bolsa Ay Dios No lo puedo sacar Espérenme Chicote Espérenme Para el mes Chiquitas Aquí está O sea Trae 10 mililitros Cada una Y me encantó Para traerlo En la bolsita Junto Con lo que les voy A enseñar A continuación Estaba también El juego De manicure Se veía Súper lindo Pero la verdad Es que Tengo muchos Muchos Cortaúñas También estaba La piñita Con el cortaúñas Que viene en medio Pero Eso no me los traje Porque les digo Que tengo muchos Sets de manicure Tengo O sea No le veo el caso A tener más Entonces Estas dos Por 18 90 Igual Huelen Y Bueno Tienen el mismo Olor que esta Así como piña Coco No huele así Nada más Como a piña Piña Huelen como a piñita Coco Y Bueno De esta presentación Que les digo Me súper Súper Enamoré Leí los ingredientes Espero que Todo salga bien Y Pues bueno Es como el gel antibacterial De eso si he comprado En prichos Y Salen buenos Realmente es como Alcohol Y aquí Igual dice Alcohol Desnaturalizado Es que no alcanzo Valer Sí Para disminuir Las bacterias En la piel Además Esta información Es muy buena Porque el gel antibacterial El alcohol Todo eso O sea No es que Ya quedan 100% limpias Estos manos Reducen Las bacterias Entonces está Bastante Bastante bien De este Que creen Que llevaba yo Tres Y que me regreso Por otros dos Compré cinco Porque me encantó La presentación Y obviamente Le voy a dar dos A mi mami Y me voy a quedar Con tres Y bueno Este ya lo abrí Los otros No los voy a abrir Hasta que Porque uno Porque dos Son para mi mamá Y la otra Es que pues Para que los abro Ahorita Bueno Viene así Le levantas La cosita Esta Y ya Le apachorras Aquí No le eché nada Nada más hice El efecto Bueno El chiste es que Lo haces así Ahora sí Que te lavas las manos Bueno No que te laves Sino que te la untas Por todas las manos Yo lo que hago Siempre Por eso es que A veces prefiero Las toallitas Es que después De echarme el gel antibacterial O productos así Con un kleenex Me seco las manos Para no dejarme Embarrada la mugre ¿Sale? Entonces esto Me encantó Y por eso Me decidí a comprar Estas cremitas Aunque se me hicieron Caras Para la cantidad Que traen Para traer así El jueguito Chulo de bello Según yo Y pues bueno Hemos llegado al final De este video A mi hermosa Que me encontré Ahí en las carremas Te mando un saludote Un abrazote Eres una persona Bellísima De verdad Me encantó Conocerte ¿Sale? Muchísimas bendiciones Para todos Nos vemos en Kitty Expo Capotzalco Toluca Les dejo la dirección En un comentario fijado Porque este Luego el tuyo Me marca Auto spam ¿Sale? Y también se las voy a dejar Posteras En la sección de comunidad Cuídense Me mucho Que Diosito Me las bendiga Y como siempre les digo Si quieren suscribirse Si inscríbanse Si no Pues no Tchau Chau 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 Chau